A mis espaldas tengo el parque Custodio García Rovira y a mi lado tengo a la gestora social de Bucaramanga que nos va a hablar un poco de la restauración de estos parques, ¿en qué consistió? Bueno, básicamente nosotros iniciamos ese trabajo al iniciar la administración creando primero una política de recuperación de estos espacios avalada por el consejo y trabajamos en cuatro componentes, el componente ambiental, la parte de equipamiento, seguridad y la parte artística y cultural para llevar a la familia dentro del parque. Este parque trabajamos la parte de paisajismo, de jardinería, porque Las Palmas ya vienen desde hace muchos años y es uno de los parques más emblemáticos de Bucaramanga, tenemos alrededor la alcaldía, la gobernación, el Palacio de Justicia y la verdad es un parque muy visitado por mucha gente, por gente que viene del extranjero entonces era la primera imagen que tenían de la ciudad y por eso vimos la necesidad de restaurarlo como lo hemos hecho con todos los parques de Bucaramanga. Parques para compartir en familia, relajarse, estudiar y hasta para hacer ejercicio. Es una forma de atraer a la gente al parque, que vuelva al parque y de darle seguridad de ahuyentar como los malos hábitos que se venían tomando los parques dentro de Bucaramanga se han instalado a la fecha 22 gimnasios en 22 parques, no solo de los emblemáticos sino también en los barrios de la ciudad. Tenemos 11 puntos de wifi en parques también emblemáticos de la Ciudad Bonita, la gente puede hacer uso de sus equipos y de todas maneras hacerlo con seguridad, también tenemos un plan padrino de parques que está patrocinado por la Policía Nacional, son 18 padrinos en 18 parques de los que ellos han evaluado y consideran que necesitan más presencia de la policía, no quiere decir que los otros no lo tengan. Sitios de esparcimiento que aportan con su belleza e historia un pulmón de aire natural a la ciudad de Bucaramanga.